Música Nuestra invitada de hoy en Leer es Volar, debe su nombre a un compañero bully de colegio, quien solía mofarse de su apellido. No un muy buen comienzo, pero sí una gran inspiración para una prometedora carrera que ya ha demostrado muchos avances que vamos a conocer hoy. Ella es Cindy Elefante. ¿De dónde viene la presencia tan constante de los elefantes en tu vida? ¿Qué sucedió con eso? Los elefantes salieron cuando yo era pequeña, muy muy pequeña, había un niño en el colegio. Él me la montaba cuando era chiquita, fue el bully, me la montaba y me cantaba Cindy Infante es un elefante, Cindy Infante es... Y yo lo odiaba, yo lloraba, 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 lloraba. Y con el tiempo lo que hice fue asociar mi trompa, pues mi nariz a los elefantes y siempre dibujé muchos... Pues no, siempre, pero de un tiempo para acá empecé a dibujar más elefantes y más elefantes. Y los fui asociando a mi trabajo y ya decidí apropiarme de ese Cindy Elefante como nombre artístico. Y ese es justamente el nombre que si no está explícito una sola vez, además aparece en el título de Elefantes en el Cuarto, que es la obra debut de esta experta en ilustración. Además, estuviste en Inglaterra estudiando, ¿no? Sí, yo hice una maestría en ilustración de libros para niños. Conozco Elefantes en el Cuarto, me gusta mucho, es una obra de corte autobiográfico de alguna manera que tiene, no voy a contar la historia completa, no es profesional, pero tiene como punto de partida una revisión a las cosas que tienes en tu habitación y a esa purga que hay que hacer constantemente que piden los papás. ¿Qué es Elefantes en el Cuarto para quienes no lo conocen aún? Bueno, Elefantes en el Cuarto, estamos precisamente en el cuarto, que es la primera imagen con la que abre el libro. Es, como tú ya dijiste, una novela gráfica autobiográfica y trata de mi vida, un poco cuando yo crecí, los primeros novios, de las primeras novias que tuve en el colegio. De los deportes, de todo. Y cuenta cuando yo salí al clóset con mi hermano y con mis papás y cómo fue ese proceso de alguna forma. En este caso de Elefantes hubo unos tres o cuatro años de trabajo. Y yo salí con el proyecto de la universidad con un machote. Entonces está la idea, está una narrativa, no necesariamente terminadas las páginas, pero sí que se entienda que hay una historia y qué quieres decir. Y yo lo que hice fue ir a tocar con mis proyectos en Manopuertas. Tú has estado muy vinculada con la causa del activismo LGBT, has estado ilustrando ese tema y lo has hecho, digamos, con mucho orgullo y con mucho compromiso. Mi pregunta es, ¿crees que exista una literatura que pueda ser llamada literatura LGBT o es una forma arbitraria de rotular algo? Sí, no, lo segundo. Yo creo que no necesariamente es qué es literatura, cuántos títulos se necesitan para que sea una literatura LGBT. Eso no, yo no lo veo así, yo simplemente hago lo que hago y no necesariamente lo estoy pensando para ese público. Si me entiendes, no creo que digamos este libro sea solamente para personas LGBT y solamente ellos lo puedan leer. ¿Qué les dirías tú a quienes en este momento son algo más jóvenes que tú y quieren seguir un camino similar al tuyo en materia profesional? Yo les diría, no sé si es en el campo del dibujo y de la ilustración, pues nada, que dibujen todo el tiempo, que lean muchos, que busquen muchos referentes, no tanto como para copiarse, sino para alimentar como esa biblioteca visual que uno tiene y que crean mucho como las historias propias en lo local. En la figura mítica siempre hablan cuando hablan de experiencias sensoriales extraordinarias hablan de elefantes volando, entonces yo te tengo que hacer una pregunta que es muy típica de este espacio y que hace parte del cuestionario obligado. ¿Tú crees que leer es volar? Pero por supuesto, leer es volar lejísimos, hasta donde no nos imagino. Cindy Elefante, una voz joven que nos cuenta su historia, un elefante volador en leer es volar y una autografía que hoy es libro. Libros que se vuelven películas, películas que se vuelven libros, libros que se vuelven juegos de video, sagas que se vuelven obras teatrales y textos como este, la famosísima naranja mecánica de Anthony Bruges, que además no solamente es esa famosísima película que todos conocemos sobre un programa de reinserción social muy curioso para hacer que alguien aborrezca la violencia, sino que también es este libro que fue quien dio vida a esta magnífica historia que todavía sigue marcándonos. Y que justamente como lo mencionabas Andrés, este libro fue llevado al cine por Stanley Kubrick y que nos lleva por ese camino también de esas generaciones más jóvenes y que allí nos dan su interpretación también de la vida en la naranja mecánica, Andrés. Y por supuesto, esta es otra de las obras, de las muchísimas obras disponibles en la red de bibliotecas públicas, así que no existe excusa válida para no acceder a esto. ¡Gracias! ¡Gracias!